Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su show de entretenimiento de género favorito, olor veinticuatro, veinticuatro cuadros de oro, veinticuatro horas al día. Yo soy Miki Brijandes. Y yo soy Jorge Evara. Y en esta ocasión venimos aquí con otro programa especial como nos encanta hacer aquí en este show. Al parecer va a ser la tendencia, ¿no? Ya yo creo que vamos a cambiarlo un poquito el formato y vamos a hacer este tipo de especiales todo el año. Al parecer son los que más han funcionado de acuerdo a los comentarios que hemos recibido por nuestra pequeña pero querida audiencia, ¿no? Porque en los normales recibimos un comment, en los especiales recibimos dos, entonces. Exactamente, no sé si es la mayoría, ¿no? La mayoría. No, como han estado haciendo muchos blogs, muchos otros youtubers, otros programas, ya es tiempo de recapitular, entonces pues creemos que es necesario hacer nuestros listados personales y compartirlos con ustedes sobre cuáles fueron las películas, las mejores películas de terror del dos mil dieciséis. Que cabe decir que fue un gran año. Fue un gran año para el género, bueno, no nada más el horror, sino el cine de género este año ahora sí que pues tuvo muy buenos exponentes ganándole a grandes producciones y películas de superhéroes que fueron muy decepcionantes. Sí. Dramas a medio coser por ahí, películas que en realidad se veía que pues no lo están, no había una, como que les faltaba corazón, ¿no? Y creo que este año el cine de género llegó a demostrarnos que no está muerto, a pesar de que mucha gente insiste que no, el cine de género. Tiene, tiene muertos, pero no está muerto. Tiene muertos, pero no está muerto, como todo buen zombie regresa de ultratumba todos los días. Y es muy interesante porque creo que este es uno de los años donde, al menos yo, no sé si también tú, batallamos bastante en hacer como las listas. Sí. Porque vimos tantas películas de terror muy buenas. De hecho, hoy yo estuve peleando para qué entraba a la lista y qué no. Yo estaba batallando también mucho porque, pues, como los que sepan o que sigan el programa también, Esquina del Cine, que es nuestro programa, mi hermano. Ahí también vamos a hacer un listado, pero ya de películas generales y me di cuenta que para los que vean este show o vean el otro, para mí va a ser casi la misma lista porque casi, este, como seis o siete de las diez de las películas de las mejores movies que viste año fueron de terror. Entonces, muchas de las, de las que se consideran como géneros normales. Se van a repetir. Se van a repetir bastante y creo que este es el primer año que sucede. Y sí creo que tiene que ver con eso, que creo que el año, este año el terror recibió, siempre ha estado ahí, siempre ha habido películas buenas, pero ante el ojo del público y la recepción. Sí, yo creo que hasta la crítica, la crítica y el público tuvo muy buena aceptación del cine de horror este año. Norteamericano y aparte extranjero. Sí, porque hubo películas muy buenas que no necesariamente fueron norteamericanas, o a lo mejor producciones norteamericanas, pero con directores de todos lados del mundo, entonces. Y hay muchas que no hemos tenido oportunidad de ver, lamentablemente, pero hasta México figuró bastante en el panorama del horror internacional. Claro, sí, afortunadamente. Hubo como dos, tres películas, Amat Escalante, Emiliano Minter, o sea. Hubo presencia. Hasta incluso desierto se consideró género. De género, sí, no, pues era más como un thriller. Hasta incluso para México ha sido un año muy importante. Entonces, y pues lo que vendrá, ¿no? El dos mil diecisiete, ya les haremos hablando un poquito más sobre eso. Un poquito más. También pinta para continuar con esa tendencia. Entonces, pues lo que vamos a hacer en el show de hoy es. Vamos a hablar primero, ¿qué te parece, Miki? De nuestros top diez. Uh-huh. Del año, pero antes de que empecemos con eso, ¿qué te parece? Que hablamos un poquito de esas películas que fueron muy buenas, pero por cuestión de espacio y y tiempo no figuraron dentro de nuestras vistas que serían como los, los runner-up. Runner-up, ¿no? Las mis simpatía. Las mis simpatía. Del cine de género de este año. No sé si quieras que empiece yo o empiezas tú o como empiezo yo. A ver. Eh, yo quiero mencionar primero una película que no la quise meter dentro de mi top ten porque la acabamos de ver recientemente. Eh, se trata de la autopsia de Jane Doe con Juana Pérez. La autopsia de Juana Pérez. Sí. The Autopsy of Jane Doe, que es esta película protagonizada por el Miki Hirsch y Ryan Cox. Uh-huh. Del director de Trollhunter, que estuvo disponible la semana pasada apenas, que me gustó mucho. De verdad, yo creo que es una de las películas que merecía estar en el top. Sin embargo, por salir esta semana no la quise incluir porque se me hace un poquito injusto, ¿no? Digo, yo creo que contaría más para las películas dentro del dos mil diecisiete. Sin embargo, es una película que si tienen la oportunidad de ver, yo la recomendaría mucho. Es una película como de una casa de espantos que tiene ahí unos twists así medio interesantes. Y pues hace algunos ecos allá a la película de Robert Eggers que después comentaré. Ah, sí. No, de hecho, fíjate que yo no la tengo ni en mi top ni en los runner outs. Como que no. Sentí que empezó muy bien. Sentí que empezó fuerte la movie, pero como que se me cayó después de cierto punto. A mí una que me dolió bastante dejar fuera fue El Conjuro 2. Siento que a mitad, de hecho, hice un video ahí como a mediados de año de lo mejor que he visto hasta el momento. Ahí estaba El Conjuro 2, pero como que siento que no la vi diez películas que me gustaron más, pero eso no significa que El Conjuro 2 sea mala. Creo que a mucha gente no le gustó tanto como la primera, pero creo que aporta muchas cosas a la mitología esta de los Warren, de Eddie Lorraine Warren. Entonces, pues por ahí está El Conjuro 2 que tiene muchas imágenes como el Crooked Man. El Crooked Man que es este. Vale que la monja esta, que le van a hacer ya su spin-off, entonces. Sí, que a mí me hizo raro que no hicieran el spin-off de... El Crooked Man. El Crooked Man, ¿no? Creo que Tim Burton no estaba disponible. Sí, exactamente, ¿no? Aparte de que Javier Botet, que es este actor. Ah, sí. Que le da vida a Crooked Man porque pues como lo mencionamos anteriormente, es este... Pues un... Es live action, o sea, no es CGI como podría parecer. Es un tipo que estás... Sí, por sus movimientos. Y tiene como una enfermedad en las coyunturas que le permite hacer ese tipo de movimientos extraños. Y la verdad, sí, lo hemos visto en muchas películas como Mamá, lo vimos por ahí también en... En Rec. Entonces, yo creo que eso sí le dio como un poquito el plus a esa película, pero desafortunadamente pues no... No va a ser el spin-off de El Conjuro. Sí. Este... Pues otra que tengo también en Runner Ups es la de Hush. Esa película de Mike Flanagan que vimos en Netflix. Fíjate, yo también la tengo en mis... Repito, me gustó bastante. Es una película que aporta bastante, pero está en el concepto este de invasiones de hogar, que es un subgénero del horror. Que ya hemos hablado que ya se siente un poquito gastado, ¿no? Pero creo que este año vimos una película superior de invasión de hogar, que hablaremos adelante supongo, que sí entro a tu top ten. Entonces, quiero creer. Este... Entonces, creo que esta siguiente... Esta otra película que vamos a hablar ahorita desbancó a Hush para mí dentro de este género, ¿no? Sin embargo, lo que pasó con Mike Flanagan en esta cinta es que se siente como un regreso a esta fórmula muy básica, pero lo hace muy bien, ¿no? Con los elementos de que el personaje principal es sordo. Y con una dirección muy atinada también. Yo creo que esa historia se pudo haber contado fácilmente como una anécdota y a lo mejor un cortometraje. Sí. Pero la manera en que lo dirige Flanagan hace que la película funcione completamente. Y pues sí, digo, es una de esas que es el ya merito, pero no necesariamente entra en el top. Otra movie que yo quiero mencionar que no entró tampoco en el top ten, pero que... Pues es que tuvo una reacción divisoria porque también la película pudo haber sido muy buena para algunos y muy mala para otros. Es una ruta de Blair Witch. Ah, ok. De el director Adam Wingard. Sí. Que creo que sí aportó algunas cosas al género, pero en realidad si vieron la primera parte que es The Blair Witch Project, pues esta cinta no... En realidad no hace mucho en comparación de aquella, ¿no? Que vimos en el 96. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Sí, entonces digo... Sí, era como un remake, reboot, pero luego no es cierto. Ajá, creo que en realidad no, no termine de cojar del todo, aunque sí tiene muy buenos sustos. A mí me gustó ver a la bruja de Blair por ahí así como... Sí, al final la secuencia de la cabaña está muy buena. Pero fuera de eso creo que la película pues sí, también es una que se queda como ya merito. Creo que tenía unas expectativas muy altas que no logró cumplir completamente, por eso tampoco entró en un vista. En mi... Pues mi runner-up... Bueno, tengo dos runner-ups finales, pero no sé si tú tengas la otra o mejor si está en tu top. No, pues es que era Hush la otra, entonces... Este... La Purga 3 de Purge 3, que yo digo que entra más en cine de acción, pero pues todavía mantiene ahí como ciertos elementos de terror. Sí está con mi top 20 general, porque hice un top 20 de películas combinadas, pero para específicamente de terror, creo que ahí no... Ahí no la tengo. Porque repito, me gustó. Creo que dijo bastantes cosas. Yo tuiteé en su momento, cuando recién la vi en cines, que si viviéramos en un mundo justo de Purge 3 sería la película más políticamente importante del momento, porque tiene que ver como con estos dos candidatos que están compitiendo, uno por mantener la purga y otra candidata por eliminar la purga de Estados Unidos. Exactamente, yo creo que también nos llegó un momento donde el contexto social político se prestaba para que la película fuera mucho más grande y a pesar de que es muy entretenida también, no entra en mi top 10. No, entonces yo también tengo uno de Runner Ups y creo que esa sería mi última y pues yo ya estaría listo para entrar al top 10, no sé tú cómo está. Yo también, señor Brihandes, podemos proceder. Número 10, ¿qué película tiene? Comienzo con mi número 10, yo sé que, repito, es una lista que me costó bastante trabajo. La 10 fácilmente podría haber sido la 1 de cualquier otro ser humano. Exactamente. Así que. Sí, eso es lo nuestro, igual. No me odio. No me odio estar o no, de acuerdo. No me odio estar o no, de acuerdo. Tan abajo, pero ahí está. Y en mi número 10 yo tengo Tren a Busan. Tren a Busan. Sang Hyo-Yoon. Sang Hyo-Yoon. Ajá. Excelente. Como que, digo, no sé si tú la tengas en tu lista también. Tengo en mi lista. Más arriba, me imagino. En el número 9. Ah, bueno, entonces no estamos tan separados. Este, creo que sí es una gran movie y hablaba, esto que hablamos ahorita del cine extranjero que vino a demostrar a Estados Unidos cómo hacer una movie de zombies. Sí, no, digo, también es curioso que la película va, sí tuvo distribución en México. Ajá. Sí, ahorita sigue en cartelera. Sigue en cartelera. Hoy están grabando, sigue en una sala o dos. Hoy, día 28 de diciembre. Sí, mejor en una sala o dos, pero sigue por ahí. Pero sigue ahí. Y la película también sigue siendo ruido, hizo tanto ruido que ya está programado su remake gringo. Eso es lo único malo, pero. Pero, a lo que voy es que la película funciona muy bien, tiene mucho impacto emocional, para no ser una película de zombies, coreana. Ajá. Creo que no lo vimos venir nadie. No, nadie y creo que a muchos nos pasó, bueno, al menos a mí de que. Sí, por ejemplo, yo sé que la película esta hizo mucho ruido en canes, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando la gente, o en Sundance, no sé seguro. No, pues estuvo rodándose en varios festivales de género y no de género, pero me refiero que sobre todo por el género de zombies, hoy en día. Se siente gastado, se siente como, y de repente ve esta película y es como, wow, que haya, alguien haya podido aportar algo nuevo. Exactamente, porque agrega un poquito al mito de los zombies y sí hace que las cosas sean un poquito más interesantes, además de que, como te mencionaba, crea personajes interesantes que los quieres que sobrevivan. Ajá. Y bueno, spoiler alert, tiene un villano horrible que bien lo comentamos que llega hasta el final de la película. Sí, y eso te hace que te moleste más. Te moleste más porque al final de cuentas regresamos a lo mismo, el verdadero monstruo es el cero. Y eso va a estar muy común en las movies de hoy, ¿no? Que siempre el verdadero monstruo va a ser el mismo. El ser humano. Entonces, pues ahí está mi. Número 10. En mi número 10 tengo una cinta que seguramente hará que cancelen su suscripción a este canal, porque pues yo sí soy muy fan de este director y pues su última película es, sí, honestamente es como nada más para fans. Se trata de 31 del director Rob Zombie. Ah, ok. Esta película. Yo mismo me voy a suscribir. Sí, vas a renunciar. Del propio canal. ¿Por qué me gustó? Pues no sé, me gustó mucho el concepto de los payasos estos dentro de una como casa embrujada, pero donde te mueres realmente, que es como esta competencia que es en el Halloween. Creo que Zombie sabe muy bien lo que está haciendo. Mucha gente no va a saber exactamente qué es lo que está viendo, porque es como un Splatterfest. Ajá. Y lo que le gusta a él es la saga en las tripas, pero también crea personajes extraños, bien bizarros. Sí, el enano, este nazi mexicano. Sí. O españoles. Sí, 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 que tiene. Y luego todos, cada uno de los, bueno, como los payasos que van saliendo son asesinos. Muy interesantes, pero también vas viendo a esos personajes que eran como una familia poco a poco irse poniéndose en contra del uno del otro, para sobrevivir, apoyarse. No sé, me gustó toda esa dinámica. También el hecho de que es muy visual, pues es muy visual y no deja mucho lugar a otras interpretaciones más que lo que estás viendo, ¿no? Ajá. Y no sé, eso es algo que. Pues yo creo que se me hizo una movie olvidable, sobre todo viniendo de Rob Zombie, que creo que, por ejemplo, a mí las Halloween y Lords of Salem son movies que sí, sí. No sé, es que para mí, yo soy muy, muy fan de Rob Zombie, entonces. Este, entonces, pues, muy bien, bien por lo digo, yo no la tengo, pero bueno, entonces pasamos al número nueve. Yo ya, en mi número no lo estrena Busan. Ajá. Y ya lo mencionaste, entonces yo creo que, pues, pasamos al tuyo. Pues en mi número nueve, yo tengo a la genial Blake Lively y su The Shadows. Una movie que todos entramos a ver para verla a ella y nos sorprendimos. En calzones. Viendo un tiburón, ¿no? Pues yo también. Esa, esa yo la dejé fuera de mi top. De Jaume Colette Serra. Y la acabo de volver a ver este fin de semana de Navidad en familia. Sí, siento que es una movie, sí, bastante de explotación, digo, sobre todo de esta idea de que tienes a tu protagonista en calzones, bueno, en bikini. Todo el tiempo. Y, pero es de estas movies de un solo personaje, ¿no? Bueno, dos y contamos a la gaviota y que más adelante vamos a. Steven Sego. Este, pero, pues, sí, se hace una movie que creo que abraza la explotación. Se toma poquito en serio, pero creo que dependió de una buena actriz para cargar la movie sola. Es como a menor escala lo que hizo Castaway en su momento. Sí, a mí me. Que tipo de cosas. Entonces. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, esta Blake Lively demuestra que tiene el talento actoral para cargar con el peso de una película por sí misma, ¿no? Sí. Porque sí tenemos otros personajes ahí y. Sí. Sí, sale cantiflas. Sale cantiflas al principio y al final. Sí, de mexicano, que es español, ¿no? Eh, de acapulqueño, ¿no? Bueno, supone que sea como en la baja, ¿no? Sí, la isla está así como isla de la, isla muerte, ¿no? Pero sí, de hecho, la película es muy entretenida, te tiene a, al filo del asiento por aventarnos un cliché de, de la crítica, pero funciona muy bien y creo que Blake Lively lo hace muy bien. Jaume Colet Serra nos trae imágenes bellísimas de una playa, hasta te dan ganas de surfear, entonces creo que está. No, y creo que la secuencia final es muy tensa y aparte, digo, es un director que ha hecho bastantes cosas extrañas en el género, como la huérfana, House of Wax, entonces sí, sí tiene como ahí entradas en el género y. El director español también, hay que mencionarlo, ¿no? Sí. Porque como bien decíamos al inicio, el, que no sean producciones extranjeras, pero sí con talento que viene de otros países, ha, ha ayudado que el género del horror, pues, florezca, ¿no? En este año. Pues, esa sería mi número nueve, tu número nueve ya, entonces el ocho, ¿cuál tienes? Mi número ocho yo tengo el conjuro dos de James Bond. Oh, muy bien, se coló, se coló. Y se coló y. Pero bien merecido, me da gusto que tú sí la tengas. Para mí, no sé. Yo me debatí bastante. Sí, yo también batallé mucho para, para poder, pues, definir si sí o no la ponía dentro de mi lista y la verdad es que James Bond es un maestro de, de la cinematografía. Creo que crea, creo que crea, ¿eh? Sí. Secuencias, imágenes como muy memorables que se vuelven icónicas dentro del género de horror. Honestamente, el conjuro uno se me hace una película mucho, súper, mucho más superior a esta. Ajá. Sin embargo, mantiene al espectador interesado en lo que va a pasar con los Warren, como bien dijimos, aumenta un poquito la mitología de los Warren y, y no sé, creo que que crea personajes interesantes como Balak, que se dio, o la monja, ¿no? Como que le están diciendo, el crooked man. Sí, sí. También este, el viejito, el, bueno, la secuencia de esto, todavía está viendo Collider Nightmares y lo mencionan, ¿no? Ah, sí. Una sola secuencia que está fuera de foco y que, que, que huevos de este cabrón. Sí, que la niña esta se transforma, que también muy buena actriz esta, no me acuerdo cómo se llama, pero se transforma así como sutilmente en el George. Sí, en el viejito. Y luego regresa y está así. Se me hace muy interesante todos estos riesgos que toma Juan, pero lo más importante de todo es que crea una buena atmósfera y crear atmósfera dentro del cine de horror, hoy en día, es algo que hace mucha falta y James Bond es con una maestría impecable. Ajá. Tú ya tienes tu número ocho. En mi número ocho, y también yo sé que me van a odiar muchos, incluso tal vez me odies tú, pero sí me gustó bastante, creo que es una gran, gran movie, pero creo que de manera personal yo prefiero como otras cosas, un poco más artísticas o con otras visiones. Entonces, yo en mi número ocho tengo Don't Read de Fede Álvarez. ¿Tu número ocho? Sí. Guau. Que sé que debería estar, supongo que tú la tienes tal vez más arriba. A lo mejor guardamos la discusión para cuando llegue a tu... Sí, pero ¿por qué la pusiste tan bajo? Es lo que yo quisiera saber. No sé, porque, bueno, yo trato como de pensar en las movies, o sea, todas estas movies me gustaron, pero hay unas que conectan conmigo de una manera más emocional, más personal. Don't Read fue como una montaña rusa, o sea, sí, de principio a fin. Tiene un montón de secuencias importantes, pero creo que de manera personal no conecto muy bien con los personajes, pues creo que la idea de que tengas que apoyar a ladrones de entrada me pide como un salto ahí de credibilidad medio extraño, ¿no? De que sí, pues Jane Levy será Jane Levy, pero pues como te la planteé en la movie sigue siendo este trío de ladrones que están metiendo a robar. Sí, pero igual también tratan de hacerte de los un poquito empáticos, ¿no? Sí, como Jane Levy tiene la hermanita que la quiere salvar, y también el otro muchacho, pues su papá no lo, como que no lo pelaba, también se quería ir de Detroit, ¿no? Sí, o sea, digo, sí tiene estos elementos, y repito, como siento que Fede Álvarez puedes llegar a ser un James Wan, o sea, como este maestro del cine de terror, pero, y repito, que esté en el 8 no significa que no sea una buena movie, que no me haya gustado tanto, pero creo que hay otras movies más arriba, y ustedes a lo mejor podrán estar en desacuerdo, incluso tú podrás decir, no puedo creer que hayas puesto... A mí se me hizo raro porque todo el año estemos hablando de esa película, entonces... Yo sé, pero pues, cuando hice mi reflexión hubo otras movies que me gustaron, pues, por ejemplo... De manera más personal. Y aparte siento que hay... Don't Preach no... Y a lo mejor suena como muy... Como hippie o como sea, pero me gusta cuando las movies, después de verlas, no nomás son la movie, también te están queriendo decir algo como... Yo le hemos hablado aquí sobre la sociedad, sobre cierto... Sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre... Creo que... Que tiene un mensaje. Creo que Don't Preach es meramente la montaña rusa, pues, tipo tren a busán. Entonces, como que sí son buenas, pero se quedan, creo que en lo emocional de la montaña rusa, no me quedo yo como después con un mensaje de decir, oh, pues no hay que robar, ¿no? Así es. O sea, no sé, como que siento que hay movies más profundas que están más adelante, supongo que en mi lista y en la tuya, pero... Pues, ya hablarás tú ahorita. Pues sí, precisamente hablando de películas más profundas y mucho más artísticas, en el número sí te tengo The Eyes of My Mother, del director Nicolás Pez. Yo no la he visto. No sé si la viste. No, todavía no. Pero... Necesitas ver esta película. Es una película que sí es un slow burn. Es de las películas contemplativas, pero que nunca se sale de género. Blanco y negro, ahí, al artístico. Me gusta su fotografía, pero más me gusta cómo desarrollan este personaje. Es una historia sobre un viaje personal que no necesariamente es el más positivo de todos, pero tiene secuencias que te llenan de tensión, ¿no? Y también imágenes un poquito perturbadas, o sea, que se quedan grabadas en tu mente, son muy perturbadoras. Entonces, The Eyes of My Mother es esta cinta artsy que se coló en mi top, pero que vale mucho la pena ver. Creo que no mucha gente... Créanme que van a venir Movin Massage en las listas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo se lo recomiendo mucho. Me recordó mucho también la vibra como de Out of Sea of Jane Doe, que es este, como una sualocación, tranquilo, todo. Esa es una casa así en medio del campo. Sí, que a lo mejor son maneras creativas ya de narrar cosas con low budget, ¿no? O con budgets independientes, ¿no? Que también se da. Exactamente, y creo que la película tiene distintas lecturas, como bien mencionadas. Hay que aprender a ver un poquito más el mensaje que se quede como en la montaña rusa. Esta no es una... Es una película reflexiva. Ajá. Que habla sobre, pues, algo así como... No sé cómo ponerlo en palabras, porque no escribí crítica de esa película. Sí, sí. Porque pues no tenía donde publicarla, porque no mucha gente la va a ver. Creo que la sacaré en un blog por ahí, pero sí, habla más como del autodescubrimiento y de que a lo mejor uno no es precisamente la persona que uno espera ser. Ajá. Y hay cosas ahí que estamos guardando y que debemos dejar salir en nuestros más bajos distintos, ¿no? Pues... ¿Qué tenés en el número 7000? No, pues, para seguir en la vena de lo archi, este, yo tengo una movie que se estrenó en Netflix en México y en Estados Unidos estuve en festivales y eso, pero no fue una movie que ha llegado a salas comerciales llamada The Invitation, La Invitación. Buenísima. De Karin Kusama, que es esta directora que hizo Jennifer's Body, que es una de mis movies favoritas también en la historia. The Invitation creo que es una movie, ahorita como ya entran un poquito más a esta cuestión de movies que tratan de decir como algo más grandes de lo que son, es una película sobre esta fiesta que se reúnen varios invitados. Que tenían años sin verse, ¿no? Años sin verse y los invita una mujer y su pareja y creen que es como nomás una reunión, una simple escena, pero como avanza la movie te das cuenta que hay cierto trasfondo y hay ciertas relaciones interpersonales entre los personajes que te van a entender que a lo mejor están pasando cosas más siniestras, más extrañas. Sí, está bien extraño porque parece como que les van a vender el balai o algo así y de repente se pone súper extraño el giro que toman la cinta. Y aparte, la primera dos tercios de la movie es como bien tranquila y dices, bueno, ¿a dónde chingados va todo esto? Y el último tercio de movie que se convierte, donde ya está como esta erupción de violencia, cuando dices, oh, ya entendí y es un payoff muy importante. Pero esas películas que sí, toma tiempo llegar al, al, cuando se pone bueno el asunto, pero todo ese build up ayuda a que realmente funcione todo el tercer acto de la película. Sí, y creo que también, repito, trata de decir como ciertos importantes, ciertas cosas sobre, bueno, ahí sobre las relaciones interpersonales. Sí, sobre la frivolidad también, sobre la religión. Y tiene como ideas también de qué puede pasar después de la muerte, entonces es una movie muy, muy, pues, digo, tranquila. Sí tiene propuesta, tiene propuesta. Creo que tienes como que tener ganas de verla para entrar, este, pero me da gusto que Karin Kusama vuelva a hacer movies. Claro. No, y aparte a todos aquellos que sean fans de Game of Thrones, ahí por ahí aparece el actor este que sale de Darion a Harris. Oh, sí, cierto. En un personaje medio extraño, y también este Marshall Logo Green, también. No, y sale el David Keckner, creo que se llama. Sí. El que sale en Krampo, sale en The Office. Sí, no, 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 la película es muy, muy interesante y va mucho más allá de lo que, que a simple vista parecería un thriller más. Eh, creo que es una película, como lo dices, con propuesta, que toca temas sensibles y, pues, que son atemporales, ¿no? O sea, es algo que siempre se está cuestionando el... Ay, y de hecho, incluso, ajá, qué bueno que es eso de atemporal, porque incluso la movie podría parecer que se lleva a cabo hasta en los setentas, ¿no? Porque, bueno, va semi-spoiler, pero la cuestión está como de los cultos y cosas así. Es algo muy setentero, pues, como de Manson. Sí, ¿no? Y Hollywood. Este día de Manson, Hollywood, entonces, como que esta retoma estas ideas de los cultos, entonces, también es, pues, sí, es como atemporal, porque pasó, ha pasado antes y puede seguir pasando gente que creen cosas extrañas, ¿no? Y, pues, The Invitation es mi número siete. No sé si quieres continuar tú con... Con el siguiente siete. Con mi número seis. Ah, número seis. Mi película número seis se trata de la cinta dirigida por David Sandberg, Lights Out, o... Andy Sandberg. Conocida como cuando se apagan las luces. Así es. Basada en el cortometraje homónimo. Ah, ¿ya viste? Soy profesional. Regresamos del corte bien probado. Esta cinta me gustó porque, bueno, sí, se siente como este tipo de película que habla de... Más bien que es como una montaña rusa, que se puede quedar ahí, porque tiene muchos jumpscares y funciona muy bien como para verla en experiencia del cine junto con tus amigos y incluso con la gente que está en el cine reaccionar a lo que está pasando en pantalla y es muy entretenida, pero también tiene un final un poco extraño ahí que habla sobre el suicidio. Y no justifica el suicidio, sino que más bien nos ayuda a entender un poquito al estado mental de la gente que comete este acto, ¿no? Entonces yo creo que también algo que se puede haber quedado de manera anecdótica y ser nada más divertido tiene un trasfondo mucho más fuerte que sí, es risible un poco el origen del monstruo en esta película, pero ayuda a que todo lo que pasa al final valga la pena, ¿no? Y aparte que le fue súper bien tuvo un budget ínfimo comparación de la cantidad enorme que hizo. Eso es lo que iba a mencionar, a mí la movie realmente no me gustó y se me hizo como una colección ahí de clichés del género, pero pues al final me dio gusto que fuera una movie chica, que fuera pues un director este indie que va en ascenso o que brincó de un corto a hacer una movie y que haya sido un éxito, una bomba en el buen sentido de taquilla, pues, y que le fue incluso mejor que muchas movies que hiciste tú de superhéroes, otras movies que estaban perfiladas como Ghostbusters, esas movies que tronaron, Warcraft, cosas que tronaron como por esas fechas, me dio gusto que la movie para ver fuera una película de terror, que también pasó con El Conjuro, ¿no? Y también pasó con Don Brie. Don Brie, entonces, fueron como estos revivals, o sea, me da gusto por el género para lo, como los productores que digan, ah, pues sí le podemos apostar, lo malo, la contraparte de eso es que se les vaya la creatividad, digan, ah, nomás pon un fantasmita. Que fue lo que pasó hace unos años, ¿no? Sí, que era lo que pasaba con las actividades paranormal y todo eso. So, que va a volver So, pero pues también cayó en su propio juego diabólico, en su propio juego de estarse repitiendo, ¿no? Pero pues bueno, ese es tu... Ese es mi número seis, Miki. Yo me voy a contradecir un poco porque ya estaba hablando de puras montañas rusas y para mí la siguiente movie, que yo sé que a ti no te gustó ni a mucha gente, pero creo que sí es una movie que está en la montaña rusa, pero ahorita voy a decir por qué elementos me gustó a mí. Se trata nada más y nada menos que Morgan de Luke Scott, el hijo de Ridley Scott, que también ya vendrá, viene fuerte en los próximos años. Este, Morgan, de entrada, pues, Anja Taylor de hoy, es el descubrimiento del dos mil dieciséis. Claro. Ahorita hablaremos, supongo, más de eso. Este, creo que para hacer la primer movie de Luke Scott, y yo sé que pues el nepotismo ahí viene ahí con sus influencias y eso, pero creo que trató de contar una buena historia de ciencia ficción contenida, y aparte, curiosamente, los personajes, todos los personajes se me hicieron muy bien definidas sus motivaciones y por qué están donde están, ¿no? Sale Rose Leslie, o sea, bueno, en entrada Morgan es esta niña generada, desarrollada genéticamente, ¿no? En un laboratorio. En un laboratorio, mandan a una inspectora de calidad, que es este, Rooney Mara, no, Kate Mara, para revisar, por una corporación misteriosa que está desarrollando estos niños, este, del futuro, y empiezan a pasar como cosas, pero me gusta la relación que tienen todos los científicos con esta chica, o esta niña, que no es tan niña, y hablamos de eso. Este, me gusta la relación que Rose Leslie tiene con ella, pues, como que es la única que le importa. Este, es una relación que vaya casi más romántico o lésbico, pero no va tan lejos, pero está ahí como esas tomas en el bosque, tomando desde la mano. Los científicos como que se encariñan mucho con esta creación, que luego... Sí, porque la ven como su hija. Y es una especie como de Frankenstein, moderno, extraño, y el personaje de Kate Mara también guarda en como intenciones extrañas. Entonces, sé que a muchachos no le gustó, pero a mí me gustó porque la primera mitad de la movie es toda esta exploración de, como casi un episodio de Black Mirror, y ya al final se vuelve como película de acción, ¿no? Así de... Sí, yo creo que ese fue mi problema con la película. Como de kung fu y cosas muy extrañas. Sí, porque fuera de la escena que sale Paul Giamatti, que yo creo que es la cúspide de la película. Es una de las mejores escenas también de este año. No, no me causó gran efecto la película. Yo creo que también veníamos de grabar un programa aquí, ¿no? Y nos fuimos a ver la película. Creo que habíamos consumido algunas bebidas alcohólicas, como no es costumbre. Pues a lo mejor yo ya la disfruté más por eso y por eso odié otras movies. No, pero la viste más, o sea, la volviste a ver, ¿no? Después de verla. Entonces, yo creo que eso funcionó muy bien. No, ya digo, repito, también yo tenía esa duda porque me dije, me gustó mucho en el cine, la voy a ver de nuevo. De hecho, hace poquito que ya salió así online y todo esto. Y dije, pues, sí está curada la movie. O sea, y le veo como futuro a Luke Scott. Yo sé, repito, que es el apellido. Sí, no. Y eso es lo que yo mencioné cuando hicimos el review original. La película tiene muy buenas ideas. Sí, ese es el camino que va a seguir. Pero creo que no termina de cojar completamente. Creo que también existe como una colección de clichés, como bien lo mencionabas, que al final de cuentas no me dice nada. Creo que tiene un twist ahí medio forzado al final. Pues. Que yo me di cuenta del twist desde. No, sí te das cuenta. Desde. Antes de que empiece el tercer año. Sí te das cuenta porque como la mitad de la movie hay como una escena de un reflejo donde se ve como, bueno, spoilers, ¿no? Pero. Sí, sí lo ves, Benny, pero creo que lo importante no era como. El reveal. El reveal, sino que creo que, repito, los personajes, este Toby Jones, está Michelle Yeoh, también por ahí. Repito, está Rose Leslie, está Kate Mara, está, ¿quién más sale? Pues Paul tiene tres segundos. Sí, pero. También Paul Jamari, ¿sabes? Pero el hecho de que sean buenos actores le da como otro nivel a las actuaciones. Pues, por nepotismo. Y creo que, pues, por lo que sea. Pero, repito, sé que es una decisión controversial, pero para mí, Morgan, me encantó. Está mi número seis. A mí no. No del todo. O sea, yo no. Sí me tiene sus aciertos, pero no, no lo entraría en mi top. Bueno, el número cinco tengo Cloverfield Ten Lane o Avenida Cloverfield 10. No sé. Yo sí la tengo, pero más, más arriba. Más, más arriba. Y la película, pues, no sé, a mí se hace una obra maestra, ya por eso es el cinco, de el cine de género. Porque primero que nada es un thriller completamente contenido en una sola locación que funciona gracias a las excelentes actuaciones de John Goodman. Y de Maryseva Winstead. Y también incluso el Comic Relief. John Gallagher. Sí, John Gallagher. Creo que. No, y que empieza como Comic Relief, pero con la movie es el adnico aliado que tiene la chica. Exactamente. Entonces. Entonces, la película es excelente. Yo creo que funcionaría incluso sin el final. Sin embargo, todavía cuando llega al final es como. Le da un mega plus. Le da un plus. Porque digo, lo ves venir porque gracias a la publicidad que salió en México. No, y por el título, si la movie. Lo spoilearon de manera terrible. No, porque pudo haber sido otra cosa. Pero hasta. Pero ya salía todo ahí, gracias, publicidad en México. Uy. Bueno, pero lo sabes, si eres fan o sigues las movies, si una movie se llama Cloverfield y avisa la anterior, sabes que tarde o temprano va a haber un monstruo. Sí. Un monstruo. Ni modo que. Pero aquí el monstruo era John Goodman. Pues sí. Y resulta que al final de cuentas, pues, no, no era tanto el monstruo, si tenía razón. Estaba pasando algo horrible afuera. Sí, pues, sí, o sea, creo que eso es lo que a mí me gustó mucho de la movie, pues, de que, todavía debe que la primeros tres cuartos de película es un tour de force actuaciones, de tensión, de intentos de escape y de, me encanta cuando Mary Elizabeth está construyendo su traje así amarillo. Con la que ordina de baño. Porque es casi como su traje de superhéroe, ¿no? Y esa secuencia final ya con los aliens, es como el, para mí, para mucha gente le decepcionó, para mí fue la chía real pastel. Chía bien top. Porque, pues, todos entramos a ver un Cloverfield, queríamos ver ciencia ficción. Lo que vimos al principio, no nos estaba molestando, pero, ok, ahí van sus marcianos, y ahí está. Tómala. No, yo creo que sí es una, una gran película que es imperdible para cualquier fan que se... Y la perfilan a ella con ese final, espero, yo sé que Cloverfield se está yendo por otra ruta, pero sí me gustaría ver una secuela porque te la perfilan como una especie de Ripley moderna, pues, ¿no? Claro. La ves como de chica frágil convertirse a esta casi heroína de acción porque tiene la oportunidad de irse y salvarse o regresarse a ayudar a más a pelear y, pues, spoiler, decide pelear. Entonces, me gustaría ver, y aparte una gran actriz, Mary Elizabeth. Sí, sí, sí. Que no ha tenido como su gran break todavía. Lo que me gusta de, de lo que está haciendo J. J. Abrams con la franquicia de Cloverfield es que no se están quedando, o sea, cada película que va a salir es independiente y funciona por sí misma. Sí, que eso también está, eso está muy bueno. Y yo creo que también no se había intentado hacer una serie de, pues, de películas, ahora sí que, muy al estilo de Black Mirror. Sí, sí, sí. Con gran presupuesto, pero cada película es una entidad por sí misma, ¿no? Entonces, veamos si se conecta en algún momento o no. Si pasa o no. No hay que. No me molesta. No es necesario. Pero si se conectan, excelente. Son como movies para mí como Mad Max o Dread. Son movies que nos, que el hecho que nos quedemos con ganas de ver una secuela significa que fueron buenas movies. Exacto. Pero realmente no es necesario ver más. O sea, yo quisiera ver a Dread otra vez, quisiera ver a Mad Max. Pero, por otro lado digo, bueno, si no lo hacen, no importa, solo significa como le da más poder a la movie de decir, tenía buenos personajes que nos encariñamos con ellos. Pues sí, yo creo que por eso Dread funcionó también. Sí. Bueno, ¿qué tienes en tu número 5, Miki? En mi número 5 yo tengo una movie que fue de las últimas que hablamos en los últimos shows, que es de Brian Bertino, The Monster. Yo hablé en su momento lo cuánto me encantó esa movie y es, repito, esta movie chiquita, casi tiene dos actrices por todo lo largo de la movie, una niña y su mamá, que es Soy Kazán. Soy Kazán. Que por fin la veo en un papel que no es así como de niña. Sí, que pues es madre joven, o sea, es una madre joven que tuvo una hija. La peor mamá de la historia del cine. Tuvo una hija antes de tiempo. Es la peor mamá después de la mamá de Eminem. Sí, tiene la peor relación de madre e hija en la historia, pero siguen siendo, al fin y al cabo, madre e hija. Entonces, cuando se quedan ahí extraviadas en una carretera en medio del bosque y se enfrentan ante un monster, un monstruo, que acecha afuera, pues no les queda de otras más que unirse a limar como sus semias perezas, porque también son niñas, no es como que tienen. Pero me gusta porque, repito, es esta idea de una movie que sí, es un monstruo que ataca a una madre e una hija, pero la película se está queriendo decir como otras cosas. O lo mejor es un parte, es mera y mente, imaginación. Para la niña, la mamá es el monstruo. Para la mamá. Claro, queda. La niña puede ser una especie de monstruo que le arruinó la vida. Entonces, nadie más. ¿Quién es el monstruo? Nadie más los ve más que ellas dos y y si ataca a alguien, pero no hay nadie más. Entonces, a lo mejor fueron ellas. Entonces, está jugando mucho con estos conceptos. Creo que tienen buenas actuaciones tanto ella como la la chica. No, y que que hará ese un regreso en en forma completa. Sí, de Brian Bertino. De Brian Bertino. Porque él nos trajo esta. Para mí una es una obra maestra del cine de su época, ¿no? De Strangers. Que también, de nuevo, una sola ocasión. En esta ocasión, la la ocasión es el un carro en medio del bosque, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues repito, esta movie me encantó. Como sabemos, las listas son personales y pues para mí esta merece su número 5. No, no, y es muy buena. Yo no sé por qué no la incluí. Una disculpa, público conocedor. Soy un pendejo. Tú tienes otras que yo me manda. De hecho, pasando al número 4, yo tengo aquí Don Bree de Fede Álvarez, que como bien lo mencionó el director, es su primera película, o sea, de su autoría, porque la otra fue el remake de Evil Dead. Sí. Que a mí se hace muy buena, pero aquí de verdad se nota ya ahora sí su sello personal, ¿no? Sí, pues que Evil Dead, quieras que no tenía el peso de la franquicia, del nombre, aquí ya fue en la movimía. Claro, ya. Incluso no la, no la siguió completamente, pero Don Breeze se siente como su propia entidad, por fin. Creo que nos lleva al género de invasión de casa a otro nivel. Y los... Ah, esa sí suena. No me entendía. Sí, es por esa movie que, por ejemplo, Hush, yo la dejé un poquito de fuera porque creo que esta movie... Que sí, dejé un poquito más budget, mejores actores, pero pues esta llevó... Tiro la casa, por lo menos. Sí, una dirección vertiginosa. Creo que desde que empieza la película, por ejemplo, cuando se ve la toma esta de la casa del señor, ya te están planteando algo de lo que va a pasar ahí. No, y la secuencia... Y de repente llega a un punto donde están en el sótano y encuentran a una tipa ahí amarrada y es como, órale. Entonces, esta no es una simple película de un robo. No, la secuencia esta del sótano creo que va a pasar como a la historia cuando se va a visión nocturna y de pronto estás viendo todos... Exacto, y que está en el fondo él y... Y él es único que tiene la ventaja porque pues es ciego al fin y al cabo, ¿no? Y los chicos que tienen visión, pues... No ven. No, 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 yo creo que todo, no hay parte de Don't Breathe que no me guste, desde las actuaciones, de la dirección, la fotografía que maneja también es buenísima y pues es así, es una película que realmente funciona también por su... por su visión de sonido. Ah, ¿por qué? Que ahora sí que al igual que el ciego todo está diseñado para que lo podamos escuchar igual que él. Sí, como que los mínimos detalles, como un rechinido de piso o algo. Sí, no, 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 es una película que de verdad, a esta sí, tiene con el Jesús en la boca, como diría mi santa madre con la que la vi el fin de semana, de hecho, me dijo, ¿por qué no me habías enseñado esta película? Y yo, pues, porque... Te iba a dar miedo. Te iba a dar miedo. Y bueno, Don't Breathe es mi número cuatro. Yo en número cuatro tengo una película que salió apenas este diciembre, llamada Always Shine, de la directora Sofía Tacal. Bueno, si tuviste chance de checarlo, ¿no? Pero es una movie que ya había mencionado hace varios programas donde sale la actriz esta que vimos en Black Mirror, San Juní, pero este... Mackenzie Davis. Mackenzie Davis. Y Caitlyn Fitzgerald. Y esta película es muy sencilla, dos amigas, dos actrices van a pasar unas vacaciones a una cabaña de campo, ¿no? Alejadas de la ciudad. Una... Las dos son actrices, pero una es más exitosa que la otra, ¿no? Entonces, Mackenzie Davis es la que no es exitosa. Caitlyn Fitzgerald es la que, pues, ha salido en movies y cosas así. Y en ese viaje se empiezan a dar cuenta que a lo mejor una siempre la ha tratado de sabotear como la carrera a la otra. Y también que una le ha guardado siempre como... Entonces, casi toda la movie es más como un drama entre amigas. Y te das cuenta como qué tan sombrías o qué oscuras pueden ser las relaciones entre dos mujeres. De amistades. De amistades. Y sobre todo son actrices de Hollywood que, pues, siempre te plantean como ese tipo de personas. Personajes un tanto superficiales. Y hasta que llega... Entonces, esta primera mitad de la movie es como un poco más dramática, pero hay un como un giro donde de pronto y esto, pues, quizá entre en los spoilers, pero sí. Y bueno, es como una movie más chica. A lo mejor seguramente no la han visto, pero digamos que... Yo no la he visto, pero mi amor, por ganas de verla. Un personaje, este... Se encarga del otro personaje, como Pulp Fiction, take care. O sea, y... Take care. Y como que esta misma obsesión y celos lo hacen que ese personaje adopte la personalidad y el look del personaje que mató. Bueno, spoiler ya. Este, entonces, aquí ya la película se vuelve como un juego mental donde realmente esta actriz... Todo el tiempo fueron dos actrices o realmente solo fue una que se estaba imaginando a la otra. No sé. Y a lo mejor ya le estoy diciendo más de lo que debería, pero me refiero... El punto es que esta movie jugó bastante con mi mente y aparte tenía dos grandes actrices. Repito, pues, Mackenzie Davis ya la hemos visto en varias movies. En el show este de Black Mirror, Sajunípero, pues, se roba así como el... Sí, también, digo, apareció en... En The Martian. Sí, sí, muy chiquito. Y la vi en una comedia contra... Junto a este... El que salió en Whiplash. Miles Davis. Sí. No. Miles Davis era el músico. Sí, una comedia romántica junto a él como ser de pareja y creo que ella promete para ser una... Sí, creo que... Una actriz revelación en el 2017. Creo que para mí esta es la movie que le hace showcase a su talento o a ella. Espero que la gente que... 2017 yo creo que la vamos a estar viendo más. Sí, entonces, ahí tengo Always Shine. Y de hecho está curada porque la directora, escritora de la movie se llama Sofía Tacal y ella también es actriz. Creo que este es su primer movie como directora. Entonces, se ve que también imprimió mucho como de sus experiencias como actriz en Hollywood en esta movie. Entonces, está curada. Y bueno, Miki, es hora de llegar al turn 3, como te decía. ¿Qué tienes en tu número 3 de lo mejor del año? En mi número 3 tengo una pequeña película de espanto. De espanto. En un bosque. De susto. De susto. Llamada The Witch. Mira, yo también lo tengo en mi número 3. Primera vez que... El gran... Bueno, más bien, el director... En ascenso. En ascenso. Digo, porque es gran, porque entregó una gran movie. Robert Eggers. Robert Eggers. Este, que fue una película que desde finales del año pasado y principios de este causó muchas sensaciones en festivales. Se lanzó ya, este, también como ya unos meses después en salas comerciales. Y pues, La Bruja The Witch resultó siendo una gran sorpresa. Una gran sorpresa porque es una de esas películas que empieza muy despacio, pero mientras va avanzando la película se va portiendo más como... Crea realmente una atmósfera de tensión y angustia y drama. Sabes que es algo que no habría... Yo me sentí mal al ver la película, pero creo que era el objetivo como hacerte reflexionar y así. Tiene un final impecable. Yo creo que desde ahí nos hicimos discípulos del Black Phillip. Black Phillip. Black Phillip, Black Phillip. Todos, como que no hay espantos realmente como jumpscares, pero sí hay mucho... Hay muchos elementos que la hacen terrorífica en sí. Y volvemos a esta idea que hemos estado hablando a lo largo de todo el show, de que se ve que la movie, que Eggers está tratando de contar como otra cosa, ¿no? Sobre todo en esta época donde se está como revalorando mucho como el rol de la mujer, ¿no? Yo hice un análisis de esta cinta sobre el feminismo que había ahí implícito. Robert Eggers ya lo ha desmentido, que no va por ahí. Sin embargo, pues, es la belleza del cine, ¿no? Que puede tener distintas lecturas. A lo mejor no va por ahí, pero sí va por ahí porque es algo que ya está impregnado como en la cultura también, ¿no? Sobre todo con las brujas, ¿no? O sea, quieras que no, este... ¿Me das la suave? Quieras que no, si es como una, este... O sea, sí son como, pues... Elementos, ¿no? De... Preguntas o cosas que la sociedad en general se está preguntando sobre muchos aspectos. Está esta película que hablábamos afuera de cámara, la de él, de Paul Verhoeven. Con Isabel Hooper. Que hace como también una aproximación sobre la madurez en las mujeres, ¿no? Y cómo este personaje de Isabel Hooper, ajá, que este... Pues se enfrenta como ciertas cosas. Entonces, creo que The Witch hizo muy, muy bien esto donde... Creo que por ahí mencionaban esto de que... Que le llaman el slut shaming también, ¿no? O sea, que tiene que ver como si... Si le llamas demasiado bruja a alguien, pues eventualmente se va a convertir en la bruja que tanto esperas, ¿no? Y no que literalmente se convierte en ella que está movido a lo mejor, ¿sí o no? ¿Lo hace literal? Este... Sino de que... O sea, ¿quién es el culpable? Pues el que apunta el dedo. Si tanto te considera algo, pues tarde o tembado te conviertes en esa... En ese monstruo que todo mundo te señala, ¿no? Entonces, creo que esas exploraciones las hace... Y aparte las sitúa en esta época, ¿no? Que es en los mil... ¿Qué? ¿Cuatrocientos mil? ¿Quinientos? No sé, pero es como... Después, poco después de que se coloniza Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. La brujita de Witch. La bruja queda en el número tres, sin embargo, yo también quiero agregar que es una obra maestra en cuestión de... De cinematografía. O sea, la foto de la película es impecable. Yo creo que muchas películas quisieran llegar a ese nivel de calidad. No, yo lo dije, no me acuerdo si... Parece incluso cuadros ahí, ¿no? De repente. Incluso, digo, parece... O sea, obviamente es imposible que ella sea, pero creo que parecería casi un documental de lo realista que está. De la... Como si alguien hubiera viajado a esa época. Desde el diálogo. Y lo hubieran grabado ahí literalmente, ¿no? Sí, no. Es imposible, pero... Es imposible, pero... Entiendo tu... Ese nivel llega, pues, de... De realismo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que los sustos que... Que logra tener la película son bien merecidos y al final se queda ese sentimiento de que... Algo... Es algo que no debiste haber visto. Sí. Y eso es lo que funciona muy bien. Que te deje como... Ese sentido de uneasy, que como de sentirte como incómodo. Y también gran parte de eso fuera de Black Phillip, un chivo ahí como actor, pues, Anya Taylor-Joy, que es... De hecho, también fue la película que nos dio... Esta fue la movie que la puso... A Anya Taylor-Joy en el mapa. La estaba viendo, gente, que en Netflix hay una movie que se llama Barry, que es como biopic de Obama. De Obama. Barack Obama. Ahí sale ella como la novia blanca de Obama en los setentas, ochentas, ochentas. Y, pues, no se tan cura de la movie, si es así como un bit by bit biopic. No, está raro porque, digo, todavía sigue vivo Obama, ¿no? Y apenas... Sí, eso como creció en los barrios de Brooklyn, no sé dónde, algo así. Pero yo la vi nomás porque salía ella, ¿no? Dicen, vamos a ver a Anya Taylor-Joy y, pues, no está tan mal. No, y que pinta para también convertirse en una gran actriz dentro del género. Hizo también la película esta de M. Night Shyamalan. Ah, sí, Split, que ya estaremos reseñando. Split, que ya estaremos reseñándola en un futuro. Pero, pues, eso fue la bruja, ¿no? Pasemos al número dos. Yo en mi número dos tengo una cinta dirigida por Jeremy Saunier, el director de Bro Rowan, que en esta ocasión nos lleva al mundo del pan rock y de los skinheads con Green Room. ¿Cómo es? De hecho, por eso me puse esta camiseta porque es la canción que toca la banda, Nazi Punks Fuck Off, de los Dead Kennedys. Brindis, se la avienta la banda de, liderada por el joven Anton Yelchin. Un brindis por Anton Yelchin. Un brindis por Anton Yelchin. Que era un, era como. Que de verdad era un muy buen actor. Iba como por la ruta de Heath Ledger, ¿no? Que pudo haber sido un actor grande. Y Heath Ledger tenía más trayectoria, pero creo que eran esos actores que su último rol demuestran que sus carreras se hubieran ido. Sí, estuvieron tomando algunos roles interesantes durante los últimos años. Desgraciadamente, pues, nos lo, nos lo quitaron muy, muy pronto. No, y lo peor de que Yelchin, como son sobredosis o cosas así, bueno, pues, son decisiones que como individuos toman, ¿no? Eso sí fue un accidente. Lo de Yelchin fue un accidente bobo, así, bueno, así. Extraño, ¿no? Como así. Sí, como raro, así, de que se puede haber evitado con tomarse estas precauciones necesarias. O sea, fue un accidente de autos, pero ni siquiera un accidente de ir manejando, o sea, fue, se le cayó como el freno. Se le cayó el auto encima. Ajá, porque el freno no estaba bien, pues, algo así. Que dices, chale, por una mala decisión, ¿no? Sí. O por no checar dos veces, entonces, creo que sí, o sea, un gran actor. Yo acabo de ver hace poquito Star Trek Beyond y veo las escenas con él y digo, chale, o sea. Sí, sí, era muy buen actor. Y estaba en sus tempranos 20, o sea, ni siquiera era una. Sí, ni siquiera era un actor ya, pues, grande, era, güey, era muy joven. Y en Green Room, yo no la tengo en mi lista, fíjate. En Green Room, entre una, yo creo, si no es su mejor actuación, de sus mejores actuaciones, tenemos ahí de villano a Patrick Stewart, que sorprende como un. Eso está bien raro también, ¿verdad? Como una nacionalista, skinhead, que es el líder de este grupo de, pues, de, ¿cómo quiere decir traficantes? Tienen como una, no es tanto un problema racial de la película como nos lo quieren hacer pensar. No, pero sí, sí quiere hablar como de muchas cosas así. Pero sí toca temas muy sensibles de lo que está pasando en Estados Unidos y también, pues, tiene una banda sonora de poca madre. Sí, o sea, por ejemplo, sí quiere hablar sobre la, o sea, uno cree que eso ya no existe, pues, de otra época, pero en Estados Unidos todavía hay grupos. Sigue muy vigente. Del neonato, o sea, de gente, el racismo, gente que crea en la supremacía blanca. Digo, ciertos candidatos quizá ganaron por ciertos votos. Por ciertos votos. O sea, esta cuestión de, pues, sí, de que el blanco andó y el hombre blanco tiene que estar en el poder. Entonces, esta banda, pues, de adolescentes, hay punks que con tal le conseguen sacar un bar o tocan en ese barecito y, pues, resulta que saca un trasfondo ahí de tráfico nazi. Que no debieron de haber estado ahí, sí. Eh, lo que me gusta de esta película es que mantiene un nivel de tensión altísimo. Tiene una de las escenas más, como, ah, cringe worthy que puedes ver en el cine. No, los botes. Cuando saca el brazo a Andrew Jurchin y le dejan así, le rebanan así aquí y todo. Sí, no tiene así como mucha, demasiada violencia, pero los brotes que tiene como con los perros y esto, sí, te sacan. Y lo peor de todo es que no pinta buenos ni malos necesariamente, sino que plantea gente y reacciones muy humanas y muy reales. Es una película muy cruda que de verdad, o sea, presentada en una manera bellísima. Pero es tan cruda, tan cruda que también te causa este sentimiento de que algo está muy mal de estar viendo esta película. Yo creo que lo hace muy bien Jeremy Saulnier, también tiene, mencioné anteriormente su película pasada, Blue Run. También logra esto de manera muy impresionante, pero aquí subió un poquito más el nivel, ¿no? No, Saulnier es como esos directores como Mike Flanagan, esos directores que mencionamos de que van para, sus carreras van hacia arriba, pues, ¿no? Que están como en un tren a Busan, ¿no? En un tren hacia, o sea, hacia arriba, pues una, que anoten sus nombres porque siento que cada vez van a entregar más y mejores cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, Green Room se convierte en mi segunda película favorita de género del 2016. Aparte de que la portada, que es el póster, es una clara referencia a la portada de Clash, ¿no? Sí, de London, Colin, ¿no? Entonces, me gustó mucho. A mí el póster sí que es como un machete, es uno de mis pósters favoritos, yo creo, del año, entre ese, el de Love Witch. Y los que salieron de Neon Demon. El de Jackie, que no es de terror, pero me gusta mucho el póster rojo ese con Natalie Portman. Creo que si hiciéramos un top de los mejores pósters del año, ahí estaría el de Green Room, sin duda. Yo, número dos, es una movie que ya mencionamos bastante hace ratito, entonces creo que no habría caso mencionar bastante, que es Ten Clover Hill Lane. Se me hace suave porque es una movie que viene en enero, y desde enero hasta la fecha nunca me abandonó, ¿no? No, no, no. Por todo esto que mencionamos hace unos números, porque tú la tenías un poquito más abajo. Yo tenía en el... Este, es una gran movie que combina muy bien la tensión, la ciencia ficción, así que, pues, yo la tengo. Sí, y definitivamente hay gente ahí pidiendo una nominación a Oscar para John Guzman por esta película. Pues no estaría mal. No estaría de nada descabellado esto. Que lamentablemente el horror ya se ha salido de los premios, me acuerdo que antes, como el exorcista, el bebé de Bruce Nevy, Psycho. Pero era un género que sí estaba como a nivel de ser considerado, creo que ahora, pues, va a llegar otra vez de vuelta. Sí, no, y ya... Todo es cíclico y... Es cíclico y creo que este año ha sido prueba de que el horror sigue vigente y que va a seguir entregando cosas muy buenas. Y prueba son estas películas. Y llegamos por fin a... Y creo que aquí sí vamos a comentar los dos, porque creo que tu uno es mi uno también. Exactamente, a la... Y los que... La película, ¿no? Y los que... No sé cuál será, pues, nomás piensen cuál es la única movie de terror que no hemos mencionado. Impresionado y que hablamos maravillas a lo largo de todos los shows. De todo el año, ¿no? Así es. Desde que la vimos, incluso antes de verla, ya la haces sonada por la excelente banda sonora que tiene esta película. Pero... Muchos van a estar en desacuerdo con nuestro pick del número uno. Sin embargo, pues, nos asuda lo que opinan. Aquí la tenía, nomás que creo que me la llevé, así que no la puedo mostrar, pero... Se trata de... De Neon Demon. O el Neon Demonio Neon de Nicholas Winding Refn. Así es. Protagonaliza por el fanning. Por el fanning, este, Jenna Malone, sale... Abby Lee. Abby Lee. Este, Mago King Lord. Ah, Bella Hitcoat, que sale en la movista de Tim Burton. Dark Shadows. ¿Qué película? Y sale Keanu Reeves. Keanu Reeves es como pedo... Pedo Bear ahí, ¿no? Some real oldita shit. Some real oldita shit. No sé, yo creo que esta película, su intención era provocar algo. O sea, y indiscutiblemente la dirección de Winding Refn era para provocar a la audiencia y hacerla sentir incómoda, pero a la vez deleitarnos con una belleza en su fotografía y tanto como musicalmente. O sea, todas esas imágenes que vemos ahí están para provocarnos algo. Es una película que se debe ver en la pantalla grande. Honestamente, no es para todos. Definitivamente. Por algo las audiencias salieron. Sin embargo, tiene momentos tan choqueantes que raya entre lo exploitation y el cine de arte. Eso es, creo que para mí eso es lo mencioné, de hecho, en el programa pasado. Creo que para mí lo mejor que tiene esta movie es que era una película que podías ir a ver a una sala comercial, pagar un boleto. Este, se estrenó el año a fin de semana que encontrando a Dory o algo así en Estados Unidos. Entonces, o podías ver Finding Dory o podías ver The Neon Demon y es una movie que incluye necrofilia, incluye canibalismo, incluye como el sexo lésbico, incluye todas esas cosas. Sí, como pedofilia. De explotación, ajá, pedofilia. Ken Reeves sale como... Me acuerdo de esta escena donde Fanning va subiendo las escaleras y Ken Reeves se le queda viendo y así, entonces... Serán sabrosos. Ajá, pero y ella ya dice, ¿no? Que tengo 17 años y pone aquí... Y aparte de que comenta como de la industria de Hollywood. Ajá, tiene esos elementos de explotación. Pero por otro lado es esto que dices. Entonces, comenta, ahorita que hablabas de Always Shine, Always Shine, perdón, es otra movie que comenta sobre Hollywood, sobre la fama, sobre la obsesión por la belleza, por la generación Instagram, ¿no? Que es esta idea de verse bien todo el tiempo y los viejos están desfasados. Y viejo ya es 23, 24 años. Sí, 23 ya está viejo, la obsesión por la eterna juventud. Hace un montón de comentarios y lo visualmente sí se raya como en lo artsy y en lo contemplativo, pero el cine es eso también, pues, ¿no? Una movie. Exacto. Pero bueno, yo creo que fue una joya incomprendida de la cinematografía en el 2016. Por algo la buchearon, pero también la aplaudieron en canes. Sí, sí. Entonces, es una película divisoria. Pues sí, está en los cincuentas, en IMDb, en Rotten Tomatoes, o sea, es como claramente... Sí, divisoria la calificación. Creo que tú y yo en este... Ahora sí que en esta categoría nos vamos, inclinamos mucho más a la derecha de lo positivo que a lo negativo. Pero claro, sí tiene sus fallas, tiene una historia un poco ridícula, pero a final de cuentas creo que no es lo importante en esta película. Yo creo que si algo nos ha demostrado Winn Reffen es que en sus últimas dos películas la historia no es lo que importa, lo que importa es el mensaje. Sí, el mensaje y, repito, la experiencia. Y lo estético, es una experiencia cinematográfica. Sí, o sea, repito, cuando entras una... Sí, cada quien entra a una movie y espera diferentes cosas y así como podemos entrar y ver una comedia, Sausage Party, me encantó y... O sea, entras a ver esa movie esperando otras cosas, entras a ver Star Wars esperando ciertas cosas. Neon Demon es una movie que a lo mejor ya sabes qué esperar, pero la locura es que te entrega y te deja como una experiencia. Imágenes que no te avanzan. O sea, yo todavía la escena de Jenna Malone sobre un cadáver en la morgue no se me olvida, ¿no? La escena de las chicas correteando, este, a Elle Finning, ¿no? Sí, por la piscina. Por la casa. Tampoco se me olvida, entonces... No, y qué decir cuando vomita el ojo, ¿no? Completo. Pues sí, entonces... Se le queda bien. No, sí, no. Ya de entrada eso y repito las imágenes y todo, pues ya, lo vamos a estar repetiendo todavía. Sí, no, es una gran película, es una joya definitivamente para mí. Y es la película del dos mil y seis que resumió todo lo que... todas las demás cintas querían decir. Y pues... A lo mejor es un... una declaración fuerte, pero no me importa. Eso es lo que para mí es el Demon y Neon. Lo mejor de lo mejor. Claro, no, no, yo creo que sí, es la película que encapsula el dos mil y seis, ¿no? Bueno, al menos en el género. Y bueno, ese fue nuestro conteo. Díganos qué les pareció, si les llamó la atención algo, si no les llamó, si están de acuerdo con nosotros, qué película debimos haber incluido, cuál no debimos de haber agregado aquí. Neon Demon. Neon Demon. Pues ese fue nuestro toro, Miki. Y bueno, ya para despedir el programa, vamos a pasar a las siguientes películas que queremos ver el siguiente año, no sé, Miki, si nos quieres comentar rápidamente qué películas esperas tú, dos mil y siete. Pues, de las que estoy aquí ojeando en tu lista, Alien Covenant, sin duda. Alien Covenant, que ya vimos el primer tráiler de Navidad, se ve... se ve muy chingona. Insidious 4 también, una movie que yo a mí sí me han gustado las últimas tres, unas más que otras, pero sí. Yo creo que la mejor es la uno, ¿no? Soy fan como de la saga, entonces Insidious 4 creo que tengo bastante esperanza. Get Out. Ah, Get Out, que yo creo que está en el top tres de las más esperadas. Definitivamente. Sin duda, de Jordan Peele. Yo tengo por ahí también It, que es esta con... Fotos. Y ahí va a ser con Kari Fukunawa, pero ya siempre no. Ah, sí. Pero es este director argentino, ¿no? Es Muschetti, ¿no? Andrés Muschetti, ajá. Que ya vimos algunas imágenes que salieron esta semana, se ve muy interesante. Que mucha gente le molestaron porque se ve así medio. Pero es una nueva... Es una interpretación de It. Que si le hubieran puesto amarillo y eso, iban a decir que la llave en el ridículo, entonces unas por otras, gente. The Bye Bye Man, que es esta cinta que se ve... Promete mucho con Doug Jones. Sí, que es como una de Slenderman, ¿no? Tipo Slenderman, sí. Viene una secuela para Jeepers Creepers 3. Jeepers. Creepers. Yo nunca he sido muy fan de esos movies, pero... A mí sí me gusta, la verdad. Es como un guilty pleasure, pero me vale madre. México Bárbaro 2, que es esta antología de cortometrajes que les mencionamos en algunos programas pasados. Que de ahí va a estar un amigo apareciendo. Rings, que es la continuación de El Aro, que sería El Aro 3. Sí, sí. Que iba a estar en octubre, pero la movieron para febrero, ¿no? Si fuera Sadako con Takayako, estaría de acuerdo. Sí, pero... Si es puro ring, no. Y finalmente, La Momia, que yo quiero ver más que nada por Morbo, porque me llama la atención, se ve muy curada, pero yo quiero ver cómo van a plantear todo el universo de los monstruos de Universal. Pues sí. No sé si quieres agregar una más al lista, aparte de viernes 13. Que sale el viernes 13. Pues no, de hecho creo que en el programa pasado también han dado otros títulos, este... Así que, pues creo que con eso concluiríamos el show de hoy. Creo que vamos a hacerlo rápido, porque hay un cronómetro y la batería nos marca que está muriendo. Pues muchas gracias por acompañarnos durante todo este año lleno de horror. Creo que hemos estado, pues, ahora sí que echándolo duro para que ustedes puedan saber lo mejor del mundo de género. Bueno, no sé, Miki, ¿quieres? No, pues sí, denos sus comentarios, ya sea en Facebook o aquí mismo en YouTube, de qué les apareció el show hasta ahorita. Repásen los del pasado, cuáles han sido sus episodios favoritos, qué cosas no les han gustado tanto. De este mismo episodio, digan también ustedes qué están esperando para el 17. Sus propios premios que quieran darles a Movies que a lo mejor merezcan mención. O en general, como he visto hace rato, qué merecía estar en el top 10 y qué no. Pues también todo eso tiene que ver al final con gustos y opiniones personales. Y pues queremos saberlas. Queremos saberlas, así que las menciono en el Facebook, que es facebook.com diagonal horror24oficial. Twitter es horror24tv. Y ya te pueden encontrar, eh. Ahí me encuentran en Twitter, en Instagram, arroba Brihanes. A mí me encuentran en Twitter como arroba elotro Guevara. Ah, no, ¿verdad? Ya no. No, en Instagram. En Instagram me encuentran como elotro Guevara. Y en Twitter me encuentran como jorgehorror24. Miki, un placer estar contigo todo este año. Con izquierda porque es falso. Porque somos acá. No, porque es maligno, satánico. Así es, entonces, pues, esto ha sido el último episodio del 2017, 2016, pero. 2016 y nos vemos en el 2017. Adiós.